¡Hola! ¿Qué tal? Soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Bueno, pues hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Capítulo en el cual llegamos hasta esta capilla. Donde estaba una de las pistas de Aelia. Que estaba por aquí enterrada en esta parte de aquí, efectivamente. El cual nos da una pista que teníamos que seguir hacia el mapa que estaba en el suelo. Que lo vimos en anteriores episodios. Si recuerdan, que había que encenderle fuego a un pastizal para que se quemase. Y así se dejaba ver bien el símbolo o el mapa, en este caso. Así que ahora vamos de vuelta hacia allí. Espero que no tengamos problemas. Y salimos. Cinemática. Bueno, 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 bueno. ¿Qué demonios hacíais ahí? ¡Este lugar es sagrado! ¿Tú? ¿Eres tú? Acudiste a mi llamada. ¿Te gustó mi ofrenda? Te ayudaré a gobernar. Tengo hombres y esclavos. Los aniquilaste a todos. Por ti. La condesa dice ser una madre, pero no necesitas madre. Son los sirvientes. Deja de decirme lo que quiero. Toma. Toma. Otro, venga, otro, otro. Que no pare, que no pare. Toma. Toma, de nuevo. Toma. Toma. Es la chica de la pintura. No. Estella. Vaya, vaya. Me hubiese gustado que me hubiesen dejado pelear a mí. Pero bueno. Toma. 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 Vamos, Hugo, tranquilo. No pasa nada. Ah. Claro que sí. Claro que sí. Ah, pues nada. A cubierto. Vale. Que lance eso. Perfecto. Toma. Toma. Ahora no. Te equivocas. Vale. Eso no me da. No me da. ¿Me da? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Ya. A ese no le doy. Cuidado. Cuidado. Venga. Ese fuera. Y esto me lo tengo que sacar con la ballesta. Vamos. Levanta, 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 levanta. Que levante, que te levante. Ahí. Toma. Perfecto. No, 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 no. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Vale. Uy. Pero, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? No lo veo. Me morí. Me morí. No lo veo. Pero, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Eh, Hugo. ¿Con Sofía? ¿Dónde se fueron? Vale. Siguiente. Siguiente. Venga. Siguiente. Siguiente. No lo logro ver. Te ayudaré. Muerto. ¿Qué tengo aquí? Vale. Otro. Otro virote. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Qué me queda ahí? ¿Qué me queda ahí? Cuidado. Cuidado. Vale. Lo tengo ahí. Perfecto. Siguiente. Siguiente, crack. Siguiente, crack. Vale. Cuidado. Eh... No. Aquí. Aquí. ¡Tú! Muerto. Bien. Ese está muerto. Muerto ese ahí. Ahora. No queda ese de arriba. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Lo soma la cabecita. Lo soma la cabecita. Lo soma la cabecita. Perfecto. Toma. Cierra los ojos y tapate los oídos, ¿vale? Puedo matarlos a todos. Las ratas quieren. Amicia. Es urgente. Pero ¿dónde? ¿Dónde están? Ah, que están aquí detrás. No. No. Cuchillada. Cuchillito. Cuchillito. Venga. Venga, tonto. No, para, 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 para. Venga, para, 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 para. Toma. Uy. Uy, 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 toma. Vienen 200. Gracias. Menos mal. Se acabó. Se acabó el juego. Venga, a ver si voy ahora con la rata. Uh, la rata, la rata Uh, tranquilo, tranquilo, tranquilo Por favor Uh, 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 de repente se le va todo Y deja el caos Uh, tranquilo Tranquilo No pasa nada, uh, tranquilo Hugo, mírame Hugo, mírame Sofía ¿Por qué lloras? Porque vas a irte Por mi culpa Cálmate Escúchame No he visto nada como vosotros Y por algún motivo Me caís bien Incluso en el peor momento de vuestras vidas ¿Vale? No me importa Hasta las cosas más raras ocurren por algo Como en las historias de marineros Dicho esto Necesitas calmarte y escuchar lo que te decimos los adultos ¿Vale? Y tú No eres un maldito ejército Él te admira Y cuando sigue tus impulsos suicidas Esto es lo que pasa Y esto tendrá consecuencias Efectivamente Hugo simplemente hace lo mismo que hace Amicia Amicia quiere acabar con todos Los enemigos Ella sola Y Hugo cuando la ve en problema Pues quiere hacer exactamente lo mismo Que Sofía a mí me den los brazos Por favor Hágalo usted Hágalo usted Capítulo 10 Completo Ahora Al capítulo 11 La cuna De ciclos La cuna de ciclos ¿Qué quiero decir? La verdad debe ser el lugar donde pasó todo ¿No? O donde está la cura del De la mácula La enfermedad de Hugo Puede que sea eso ¿No? Igual le llaman la cuna Al sitio donde está el Fénix Donde estaban esas supuestas aguas milagrosas Puede que a eso le llamen la cuna Y ciclos Pues por los ciclos que tiene Más ratas Hay más ratas Hay más ratas Han venido aquí A mí si a la gente Es mi culpa No lo es Todos sabemos lo que pasó ahí No lo pienses Vayamos al mapa Para eso habéis venido Al mapa Llega a las ruinas del centro de la isla Las ratas No querrán eso Ahora están contentas Las ratas No tendrán más de mente Ese al cielo Se resistirán Un animal es estúpido Subo Y los otros tres fuertes E inteligentes No sé yo Indícame a qué fuego Quieres ir Ah, es cierto Verdad que Teníamos la habilidad de De Sofía De refractar la luz Vale, bien Refractamos Uy, ¿y este señor? ¿Y este otro señor? Todos muertos No tuvieron el mejor de los De los finales, la verdad Vale Detente, por favor Y ahora yo Necesito encender El fuego de ahí Y lo tenemos Muy bien Vale, Sofía No alcanza A refractar No No Vamos a tener que pasar así Uy, uy, uy Bien, bien, bien Uf, casi me complica Casi se me complica Menos mal En el momento Preciso Vale, por aquí Por aquí Uy, uy, uy Vale, volvemos Volvemos Uy, aquí hay un cofre O menos mal Pues menos mal Vale De dentro, por favor Sofía Gracias Abre este cofre Me llevo todo Y ahora tengo que descender Esa De ahí Perfecto A correr Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, otro cofrecito más ¿Podemos crear algo? Uy, perdón Con este botón no era No Tenemos 41 piezas Vale Pues no podemos crear nada De momento Vale Necesitamos Encender Otro más Muy bien Perfecto Vale, ¿y allí qué hay? Veo que brilla algo allí Vale ¿Y ahora qué? No 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 A ver, por favor Sofía Necesitamos tu luz Por aquí Bien Y ya no podemos volver Y que ahora tenemos que tener Cuidadito No podemos entrar Por aquí Eh, sí Vale Ah, mira Lo veo Tiramos Eso ahí Perfecto Ahora Da lo suficiente luz No Sí Vale, ahora debería Refractar la luz Sofía Bien Nosotros llegamos Hasta esta zona Y ahora con la ballesta Lanzamos Esto de aquí Vale Y ahora lanzo esto de aquí Este Ganchito Ahí Vale, ahora tiro de él Vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Lo tenemos Vale Esto llega por aquí Cuidado Tenemos que pasar rápidamente Vale Estamos bien Estamos Perfectamente Muy bien Y ahora Ahora que Mira, ahí tenemos un Virote 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 Lo tengo Uf Uy, 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 uy Vale, y ahora tendremos que continuar por allá, ¿no? Pero primero que nada Vamos a Obtener la miniatura por aquí Ahí Ahí La tenemos Creo que sí En el caso de que no tengamos una miniatura más adelante Vale, movemos esto Eh, Sofía Sofía Vale, gracias Ahí ahora por aquí Quiere por el caminito que está por aquí Está todo lleno de ratas Llena está la gente bailando El mapa El portador Él es la clave Pero es muy viejo Lleva mucho tiempo muerto Pero tiene que quedar algo Algo que pueda salvarte Yo no importo No digas eso ¿Tú lo crees? Todos Podéis dejar ya de los duelos Sí, esto es un infierno Pero queremos una pista Así que permaneceremos unidos Y llegaremos hasta el final Tiene razón Sí, por favor No tenemos nada Lo sé Y estoy segura de que hay supervivientes Su palacio es una fortaleza Cierto El deber del conde es ofrecer protección a su gente Sí Es un auténtico caballero Vale Hemos llegado aquí ¿Y ahora qué? Ah mira, aquí puedo encender otra más de esta Está enciendo Todo despejado Hasta la siguiente Antorchita por aquí Bien Bien, 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 bien Me llevo todo esto Ahora tenemos que nuevamente Encender eso de ahí Voy a crear más Más ignifer Vale Y refractamos la luz Refractamos la luz Vale, por aquí Por aquí Por aquí detrás Bien Bien Refractamos por aquí Perfecto No nos hemos dejado nada, ¿no? No, por aquí no es Por ahí arriba O es por aquí No Para, 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 para Por aquí Ah, sí, mira Es por aquí Bien Lo tenemos Llega la ruina Ven, aquí estamos nuevamente Muy bien Muy bien ¿Y cómo hacemos Eso? Mi estimada Amicia Ojo ¿Podemos empujarlo? Quédate atrás ¿Vale? ¿Lista? A ver Empuja ¿Vamos? Todo destruido Eso ha sido liberador Pobre mapa Pero Es una pena Porque era muy antiguo ¿Sí? Vamos Pues muy bien Se acaba de abrir un pasadizo Hacia las profundidades Las profundidades de la tierra ¿Estará ahí la respuesta Que estamos buscando? ¿El Elixir de la vida? Un pasaje Estaba sellado Sellado Porque Veamos Ahora sí Ven Está muy oscuro La oscuridad también te teme a ti Con una luz Y se va Encontraremos la luz A mi se puede crear fuego Puede atraer a la rata Puede apagar el fuego Pero no puede crearse una antorcha No puede envolver un trapo Un palo Y encenderlo No puede No me sueltes la mano No te suelto Descuida ¿Qué tal esta miniatura? En las profundidades ¿Por qué se ve tan bien ahora? ¿De repente? ¿Aquí? Disculpa Sofía No hay nada personal Pero este juego es Amicia Y Hugo Ahora sí Nada personal Sofía La verdad Nada personal Vale Un montón de escaleras Ahí tenemos Un cofrecito Y vamos A toda velocidad A explorar Las ruinas Abandonadas La verdad es que estamos siguiendo este camino Para encontrar La respuesta O más pistas aún Sobre Lo de Hugo Y nuestros antecesores Aquellos también había un portador Y una protectora Sí, por favor Sí, por favor Vale Oh, un galaxia La rata, ¿no? ¿Eh? Mirad qué sitio tan enorme Uy, 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 uy ¿Una especie de templo? Eso parece Sí Ahí No, pero Sofía No Aparezcas en pantalla Quita Quita Ahí Ah, no Nada A Sofía le gusta aparecer en cámara De verdad Ahí lo tenemos Creo Vale, continuamos Me dejo de hacer ya la miniatura Igual aquí Que hay mejor iluminación El templo subterráneo Así se llamará el capítulo de hoy O igual, ¿no? Ya lo veré luego Blois del futuro se encargará Uh, cierto Vale Sofía, de verdad Sofía, de verdad Como le gusta Como le gusta No puede quedarse en su sitio No, tiene que estar por enfrente Mirad la puerta Qué desastre ¿Qué ha pasado aquí? Marcas de quemaduras Una explosión ¿Sería un accidente? Yo diría que alguien las destruyó Sí Alguien tenía muchas ganas de entrar Vamos a ver el resto Aquí hubo otra explosión La puerta está destruida Debió ser ella Aelia Escapó de la capilla ¿Ella destruyó todo esto? Quería rescatar a Basilius Se abrió camino a la fuerza Estamos siguiendo sus pasos Hay un gueto debajo Probemos por ahí ¿De verdad vamos a pasar por ahí? Por aquí, vende Esto lleva siglos en pie Más bajada Ojalá nos la encontremos por aquí Seguimos bajando Uy, 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 uy Muy bien ¿Por qué no podemos bajar ahora? Ah, ahora sí Teníamos que esperar a Sofía Ya que Sofía se puede perder En solo un camino que hay Como fuera ella Ha sacudido todo el lugar Tenía miedo de Basilius Y con razón Vale Otro cofre más Vale, no hemos encontrado más piezas, ¿no? Ah, sí Bueno, pero casi nada Vamos a crear un par de cositas Por ejemplo Esto Que tenemos bastante Esto también Y esto no puedo Vale Abrimos por aquí Está atascada Ah, está atascada Claro que sí Lo explota ahora Que no Que era broma, Sofía Que era broma Era bromita ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Estamos bastante lejos? Sí Tú agacha la cabeza Vale Lanza un inifero a los depósitos de cobre Para hacer que explote y destruye los obstáculos cercanos Vale ¡Diu! Ah, bueno, bueno, bueno ¿Es explosión? ¿Ves? Aguanta Venga Todo irá bien Bueno, vamos Aquí tenemos un cofre Bien Vale, ¿qué tenemos? Sufre y alcohol Mira, otro virote Ah, reciclar Bueno Bueno, vale Y no podemos mejorar nada No, acabamos de ver No Efectivamente La puerta está destrozada Por aquí no se puede Vamos a echar un vistazo Pasamos por aquí, pues ¿Me agacho? Gracias a Misia Subimos ahora Venga, para arriba Y ahora debería haber uno de esos barriles Para explotar, ¿no? Para abrir la puerta ahora A ver Sí Y... Explotado Para atrás Izquierda ahora Vale Aquí ¡Eh! Momento ¿Y este cuchillo? ¿Se estaba quedando ahí? Vale, por aquí arriba Eso parece peligroso Bien Sí Abrimos eso El carro está a punto Bueno Nadie anda Creo que... Está abierta ¿Sabes? Empiezo a verla en ti Ahora, Elia ¿Por qué... Estoy tan desesperada como ella? Porque nunca o rendís Ah, vaya Por supuesto No nos rendiremos Dios No nos moverán No nos moverán ¡Oh! Recuerda No deberíamos estar aquí Pero lo estamos Aquí queda bien, ¿no? La miniatura O igual un poco más acá Es que de verdad Soy un enfermo de la miniatura Ahí Perfecto Cuidado Cuidado Eh... Ratas Ratas Tenemos fuego Tranquilidad Lo tenemos, ¿no? Lo tenemos Lo sabía Este sitio es malo Esperad Esos fuegos Esos raíles Construyeron todo esto Para mantenerlas a raya ¿Qué? Sí Podemos despejar un camino Si tú lo dices Vale Estos braseros se pueden mover Montados sobre raíles Y con fuego Ingenioso La orden conoce bien a las ruedas Bien Veamos Vale Y ahora otro más, ¿no? Vale, igual necesitamos Este de allá Venga Tiramos Vamos Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Tengo que hacerlo de nuevo? No No me deja Vale, ¿y dónde hay otro? Aquí Vale Vuelvo a tirar de este Allá vamos ¿Cómo te encuentras, Hugo? Tengo miedo Es normal Pero todo va a ir bien Vale Lo seguimos atrayendo hacia nosotros Vale, muy bien Y ahora Y ahora ¿Y ahora qué? Vale Porque esto no lo podemos mover ¿No? ¿Ah, sí? Ah, mira Y aquí tenemos Lo que lo podemos mover para allá Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Ahora aquí Y ahora aquí Claro Facilísimo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Para obtener el cofre Ya no lo podemos Vale, rápido Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Todo esto, todo esto Perfecto Bajamos Bien Bien, 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 bien Vale, tenemos uno de pirita Vale, ¿estás bien? Aquí tenemos Otro pirote Este lo vamos a reciclar Porque no creo que volvamos aquí nuevamente Bien Y ahora esto Un mapa de este sitio Se pueden ver las vías Y los braseros Un mapa no Un plano Mira los mecanismos Hay más Mira Se parece al Chateau Dombrás Amicia Es verdad Es el patio Con todos los braseros Y todo aquello que es Lo mismo Dibujos y mapas Están nombrados Alemania Constantinopla Este es de Asia África No sabía que la orden Abarcará tanto Puede ocurrir en cualquier lugar ¿El qué? Una plaga Venga Vamos Muy bien Chateau de Ombrage Le Chateau de Ombrage Muy bien Con este francés Pues lo dejamos Por aquí El episodio de hoy Mañana continuaremos con más Entraremos Por allí seguramente Así que nada Me despido Un saludo Que esté muy bien Recuerde darle like Comentar Compartir Suscribir Y todas esas cosas Que se los agradecería un montón Y nos veremos mañana Un saludo Y adiós Chau chau